El Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, SEPRONA, en el marco de la Operación Cato, desarrollada contra el tráfico ilegal de animales, ha intervenido 180 cachorros de perros procedentes de la República Eslovaca que estaban siendo introducidos en España de forma irregular y ha imputado a una persona como presunta autora de un delito de falsedad en documento público. El Servicio de Protección de la Guardia Civil El Servicio de Protección de la Guardia Civil